Un equipo humano con buena actitud La calidad nos conecta y nos distingue Nuestra gente es futuro, caminamos seguros Cuando hay problemas, tenemos la solución Hemos llegado así a este lugar, no podemos olvidar Que esta historia la escribimos por igual Con esfuerzo, cobrador, con mucha inspiración Logramos ir por un camino firme Somos invencibles, sabemos que es la calidad Y eres tú quien hace la magia en este lugar Somos calidad, somos calidad Son muchos años de experiencias y de triunfos Una familia que ha crecido y crecerá Con amabilidad y motivación en nuestro corazón La calidad de nuestra vida es mejor Con esfuerzo, cobrador, con mucha inspiración Logramos ir por un camino firme Somos invencibles, sabemos que es la calidad Y eres tú quien hace la magia en este lugar Somos calidad, somos calidad Y esta historia la escribimos por igual Y eres tú quien hace la magia en este lugar Global Crossing Somos calidad